El entrenador de Junior, Luis Amaranto Perea, compartió sus sensaciones luego de lo que fue la igualdad 1-1 de su equipo contra Fluminense en Ecuador. Bueno, creo que los jugadores que hemos escogido hoy han hecho un gran partido. Al final, siempre piensas que ante un resultado que no fuera bueno para nosotros, falta gente. Yo estoy contento con la respuesta del equipo. Creo que es cierto que hoy teníamos 5 jugadores que son bajos, jugadores importantes. Aún así, me parece que la respuesta del grupo fue muy buena. Nos está costando ganar, pero creo que en cuanto al juego hemos ido mejorando. Además, dijo que se les hace complicado jugar en una localía que no es la de ellos. Emel Alvear, del medio Cuetosport CB. Profe, ¿es difícil para ustedes marcar una diferencia en una extraña localía, lejos de casa y sin público? Bueno, creo que nos está costando. No es fácil. Hoy parece que abrimos las bandas, encontramos espacios por dentro. Por momentos hicimos muy bien las cosas, generamos ocasiones, rematamos de media distancia que nos estaba costando. Creo que hicimos todo lo que pudimos para llevarnos el partido. Y quizás en una acción que es bastante corregible, ellos nos empatan, nos ha durado muy poco ir por delante del resultado. Y a partir de allí, bueno, no pudimos. Queda mucho camino, lógicamente. Es claro que los puntos se agotan, pero vamos a pelear, vamos a seguir trabajando hasta el final. Por último, también señaló que no cree que haya sido injusto el resultado, pues si bien jugaron bien, tenían que haber definido las ocasiones que crearon. Bueno, hablar de injusticia no creo que sea lo correcto. Creo que no hemos concretado, no hemos aprovechado las ocasiones que hemos generado. Y no tengo nada que reprochar a los jugadores, no. Yo creo que hemos entendido a qué podíamos jugar. Hemos ido por el partido, lo hemos presionado arriba, hemos generado ocasiones. Y creo que jugando de esta manera, sin duda vamos a estar mucho más cerca de ganar. Ahora, Junior se concentrará en enfrentar a River Plate el próximo miércoles, por la Copa Libertadores de América en sede a definir. Pero en caso de que la situación de orden público en Colombia no se pueda controlar, muy probablemente el partido se disputará en Asunción, Paraguay. Informó Isaac Barrios Martínez para El Ámbito.com El Ámbito.com